alumnas y alumnos del profesor EDC nos encontramos en medio de una cirugía y es esta navaja me ha salido muy latosa fíjense es un excelente diseño tomado de las navajas albaceteñas verdad las navajas españolas albaceteñas y por lo menos la inspiración verdad pero la cuestión es que como ya había mencionado en alguna ocasión cuando me llegó la navaja venía con algo de óxido y quise desarmarla porque pues para limpiarla no y como viene pues precisamente con 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 los tornillos aparentemente verdad que uno cree que va a poder desarmarla para darle mantenimiento como podrían ser las las benchmade proper pero no 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 es no es viable esa esa opción de hecho es está bastante complicada la navaja por este remache pin que ven aquí y no se puede desarmar o no quiero forzarla a manera de de vamos a checar un momento para checar si esto es titanio aquí está el acero si si es titanio pero no quiero doblar el titanio así es que un problema un problema un problema porque después del último vídeo que ustedes vieron donde está mi linterna al quererla usar sentí sentí el funcionamiento la apertura y el cierre bueno la apertura como como tierrosa y y y el cierre se empezaba a atorar y entonces decidí ya molesto decidí desarmarla espero que se pueda captar ahí ya está formando otra vez óxido si alcanzan a ver entonces y para una navaja que no no es viable darle mantenimiento pues es 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 muy muy molesto en estoy tratando de de porque es a la hora de abrirla de tratar de ir aflojando verdad por por todos lados para ver si daba de sí el infeliz remache este pues no se soltó este este pernito este perno que que va aquí por dentro por supuesto pero para meter eso o sea es un triunfo y antes de hacer eso necesito poder limpiar la hoja esto lo debería de estar haciendo con guantes o ponerle es más vamos a permítame un segundo antes de que la riegue ay no puedo porque está sosteniendo mi tripié pero bueno debería de ponerle aquí el masking tape azul que está sosteniendo el tripié así es que ni modo ya nos amolamos vamos a ver le he estado moviendo de diferentes maneras y la verdad no consigo no consigo no consigo que entre ese perno ahora estoy buscando mis pinzas mis otras pinzas que deberían de estar en esta caja y no lo están las del laboratorio eh que mal que mal que mal donde las habré dejado pues bueno vamos a tratar de de continuar con con el video así vamos a ver si tenemos suerte durante el video y de momento estoy buscando esas pinzas ya las hallé vamos a ver vamos a ver si es posible si veo factible si quitar la hoja para que puedan ver ahora esta navaja no la y se va a soltar el el no no puedo quitarla no puedo quitarla vamos a ver si puedo mostrarles a ver si la rondana sale esto es un bien difícil y más tratando de que salga en cámara a ver ahí está no no esta rondana sumamente delgada y ya vemos que tiene algo de óxido, un puntito, ya se quedó aquí en el tapete, pero vamos a me tiene muy molesta esta situación con esta navaja y una cosa que quiero quiero que se tome en cuenta es porque lo he estado platicando en algunos grupos, es la cuestión de las garantías, si muchas empresas son muy buenas para sus garantías dentro de su país, verdad pero en cuanto, miren, es puro óxido, en cuanto salen cruzan la frontera, ya las las garantías, no las hacen tan efectivas, verdad yo ya les escribí dos correos electrónicos a estas personas de Lionsteel, me inscribí para el para el servicio de garantía y bueno, ninguna respuesta, la única respuesta que tuve fue en Instagram donde me dijeron, vuelvo a mandar un correo lo cual hice y pues seguimos sin respuesta, verdad entonces vamos a ver si pues con el video, verdad de alguna manera llama la atención para que no solo las empresas sino ya se los he dicho a algunos en mis grupos o en los grupos a los que pertenezco avísenme, avísenme para poderlo comentar en el canal si tienen una mala experiencia con X o Y empresa, verdad, como como un buen amigo de EDC España tuvo un problema, verdad, con la marca Hinderer con su XM18 y pues es una persona para mí de confianza verdad, y sin embargo al ver, escuchar la situación por la que pasó pues la verdad ahí le quedaron mal le quedó mal el servicio la atención al cliente de la marca Hinderer o sea este y claro, o sea no no somos perfectos todos cometemos errores por supuesto por supuesto pero esta persona Aitor mi buen amigo Aitor trató de de hablarlo, verdad de decirles porque pues pagó, no no sé cuántos euros de de ida y la y la marca lo lo paga de regreso pero a ver vamos a ver una cosa aquí que me causó curiosidad incluso viene viene y esto no es de nada que yo haya hecho viene lastimada la rondana así es que voy a tener que darle una pulida y vamos a sacar más material así es que permítame un segundo ahí vamos con que la voy a pulir vamos a pulir con una que la canción ya se le está agotando la pila ese es el problema de estas linternas ahora tenemos muchas quejas verdad es una excelente linterna de cera pero la máxima potencia por ejemplo en un en un en una emergencia mecánica que tuve pues no me duró ni 15 minutos es que vamos a pulir tenía una rebadita este la rondana vamos a ver a ver este este es este es el adecuado vamos a ver no aquí la tiene es una rebada de directamente de fábrica y viene no es cierto viene como como mordida esto es un error esto es un error y es un defecto voy a seguir intentando enviarlo a a servicio si a pesar de quiero también que se vea verdad que quede en video registrado como como trata uno de darle mantenimiento porque no va a ser fácil verdad mandar enviar esto a italia no va a ser gratis no va a ser barato así es que quiero que quede registrado todo el proceso que estoy viviendo para que pues sepamos verdad sepamos yo creo que el lion steel es una buena marca pero son buenas navajas por supuesto pero pues está y todas las navajas traen detalles eso eso hay que saberlo todas las navajas traen detalles pero es muy importante la atención la atención al cliente verdad es muy importante las garantías que las hagan efectivas no solo dentro de sus países en este caso Italia verdad o Estados Unidos con Hinderer como les decía y en el caso de Estados Unidos les recuerdo les recuerdo el cliente siempre tiene la razón ahora claro hay clientes que son pueden ser muy canijos pero a mí me consta verdad que la persona que envió tengo ya meses de tratarla verdad Aitor es una persona honorable así es que y ahí la persona que lo atendió que le respondió no le no le dio el servicio que le debió haber dado desde mi punto de vista y si hubiese sido un norteamericano escribiéndole dentro del mismo país estoy seguro que le habrían dado otro servicio estoy seguro pero ya lo he visto pasar muchas veces saliendo de la frontera se comportan de otra manera un traguito de café con que le di traté de limar esa ese ese defecto esa rebaba de la rondana con esta lima de diamante de la marca victorinox estas sean muy buenas no sé por qué las descontinuaron ahora sí vamos déjenme pongo mis ojos y bueno ya limpiamos ahí vamos a ver si puedo limpiar vamos a tomarnos un poquito más de tiempo con esto si les parece quien quiera acompañarme bienvenidos para tratar de ver cómo está el otro el otro lado en el otro lado parece ser que no a ver vamos a ver vamos a ver si alcanza a entrar no va a alcanzar a entrar el Q-tip ve como que como que se ve un punto teóxido está más limpio este lado pero aquí en la mera esquina déjenme dónde sale la otra linterna prefiero esta luz no alcanzo a ver desafortunadamente a ver vamos a a ver si vamos a ver si cuidado cuando hagan sus cirugías verdad y ahí está un punto de óxido también ¿por qué? no lo sé los liners son de titanio así es que deberían ser inoxidables claro el 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 resto es acero verdad la hoja el ahí está sí sí es óxido se me fue el nombre pero bueno vamos a tratar nuevamente de que quede lo más limpio posible otra vez vean y eso que he estado limpiando y no he usado esta navaja o sea una vez la la traje en el pantalón me la llevé para para ver si la usaba en el día no la usé y tenemos esta situación nuevamente son detalles que situaciones también que necesita perfeccionar la empresa pero sobre todo yo no me importa no me importa si si tienen ciertos detalles verdad si vienen con defectos no la verdad no me importa o sea y si lo puedo arreglar yo lo arreglo yo pero cuando tienen un mal servicio al cliente como ha sido el caso ahí sí me importa y ahí sí me molesta de sobre manera así es que vamos a hacer lo siguiente bueno voy a tratar de armarla otra vez y vamos a ponerle su aceite voy a vamos a ver dónde voy a procurar ponerle de ambos lados estoy sosteniendo aquí la 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 linterna con mi boca por eso me oyen hablar así ahora sí vamos a ver que se acabe por completo la pila vamos a ponerle su aceite acá por eso es tan bueno este aceite estos aceites que vienen como con esta jeringa con esta puntita porque son muy muy precisos vamos a ponerle a la rondana y vamos a donde dejé acá está vamos a ahí está ok ya está la rondana ya está vamos a ponerle un poquito más de aceite a ver si voy a darle una oportunidad pero de todas maneras voy a tratar de pues que atención la garantía del servicio al cliente pues haga algo y ahora sí va a tocar la la parte difícil de todo esto que es colocar este perno en su lugar lo cual no ha sido nada ahí va parece que lo vamos a lograr y yo me quedé sin luz vamos a ver otra vez voy a sostener con la boca así es que me disculparán para ver donde está ahí está vamos a jalar ahí está vamos a ver podemos ver donde dejé donde dejé se me pierde todo el aceitito que empieza a correr no no es aceite que es esto es una mancha de óxido también miren ya generó una mancha en el acero esto que se ve aquí esa marquita y eso bueno como les digo son detalles que se pueden pasar como les digo sí sí creo que todos cometemos errores que de vez en vez obviamente pues pasa una no dejan pasar navajas o productos que no deberían de pasar los controles de calidad y y bueno o sea ese es digamos normal pero aquí se está resistiendo el perno pero cuando no no hay respuesta verdad y quiero pensar de manera correcta de la empresa pero al mismo tiempo uno no puede pensar también de manera correcta si no le están respondiendo a uno verdad entonces ahí ya entró el perno ahí ya entró perfecto ya está ahora vamos a ver esta parte muy difícil otra cosa que me llamó la atención es la calidad de estos tornillos se están barriendo aún con 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 la cabeza adecuada el desarmador adecuado de tamaño se se barren o sea no no y no es no es esta la calidad del del desarmador es la calidad de estos tornillos así es que también y bueno o sea he desarmado bastantes navajas a lo largo de mi haber como para darme cuenta que pues no son de tan alta calidad estos estos tornillos verdad pero bueno vamos a intentar ahora se está resistiendo esta siempre que se puede verdad con cuidado ok medio aflujita vamos a dejarla para que embone como debe de embonar esta que va a ser esto va a ser un triunfo a ver si no le vuelo otro pedazo y me encanta la navaja realmente me encanta me encanta el modelo me encanta este diseño albaceteño pero que decepción si si me decepcionó el que no se pueda abrir para para un mantenimiento adecuado apropiado el que se se no sirve de nada no veo ni para que se molestaron en dado caso en hacer una navaja así si 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 se va a abrir verdad pues mejor ya hacerlo bien y hacerlo al estilo la bench made proper que se puede abrir por completo si es una navaja tradicional un slip joint pero se puede abrir por completo y se puede desarmar por completo y darle su mantenimiento por completo entonces y si como podrán ver ya estoy un poquito despotricando porque si me tiene molesta esta situación cuando no contestan verdad entiendo perfectamente a otros amigos compañeros verdad que pues tienen navajas igual de 500 dólares de 100 200 dólares y cuando no les dan respuesta en estos lugares porque pues ya como extranjeros pues es luego luego curiosamente fallan las comunicaciones no pero pues bueno vamos a ver que se puede rescatar tanto de la atención al cliente garantía verdad como pues de la misma empresa aquí ya se aflojó esto era de esperarse porque se afloja este no 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 definitivamente hijo yo creo que por hoy ya me voy a callar ya me esto lo tengo que lo tengo que volver a prensar y a tratar de pues apretar verdad este no me tiene contento no me tiene contento me gusta mucho el diseño pero no me tiene contento vamos a ver vamos a ver ya nos está atorando por lo menos vamos a ver si puedo arreglar ya nos está aquí y aquí se está se está atorando todavía tiene no es la tensión propia del del muelle ahí está ya recordé la palabra no es la tensión propia del muelle es otra cosa vamos a ver si con un poquitillo una gotita de aceite vamos a limpiar primero lo mejoramos aquí todavía podemos ver rojizo del no entiendo no entiendo por qué no sólo suciedad lo cual podría ser es normal pero el rojizo del óxido muy bien vamos a ver si eso ayuda y vamos a tratar de arreglar esto ya en la prensa pues ahí lo tienen totalmente una una quedó centrado todo una cirugía y una queja abierta directa a lion's steel pues para ver cómo podemos resolver esto de manera adecuada siempre creo que las cosas hablando se pueden resolver pero pues también es creo que es importante denunciar también de una manera adecuada ciertos puntos verdad como como estos ahí la tienen profesor BDC fuera